Jesús, ¿cómo te digo? Jesús, el chule. Me llamo Jesús, pero si me dices chule, hoy respondo más, porque de toda la vida le llaman chule. Pues el chule. Chule. Bien. Te levantas cada mañana, como hemos visto en el reportaje. Vas a recoger a algunos niños de ese barrio, Palma, Palmilla, en Málaga, y los llevas al colegio. Sí, pues nos levantamos a las 7 de la mañana y los niños más o menos que sabemos nosotros y que los servicios sociales nos dan las listas, pues vamos en busca de ellos. Y vamos tocando las puertas y vamos despertando a esos niños para llevarlos al colegio. Hace unos días, además, te han dado un premio. Bueno, hace unos meses, un mesecillo por ahí, me dieron un premio. Premio a la mejor labor social en Málaga. Sí. ¿Tú ves con este premio reconocido todo lo que haces? Sí, bueno, ya el ayuntamiento está apuntando hacia nosotros porque hemos crecido mucho y hacemos una labor grande y gracias a Dios, pues el señor alcalde, pues nos dio un premio de 17.000 euros que nos va a valer mucho porque vamos a comprar una furgoneta para llevar a esos niños que por la mañana, pues no ha estado lloviendo y no hemos tenido donde montar a los niños y pagaremos dos monitores para que puedan ir llevando a los niños al colegio. O sea, que ese dinerito va a servir para comprar una furgoneta y llevar a los niños al colegio. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya, o sea, que ya está gastado. Sí, ya está gastado, ya está gastado. Ya está gastado. Bueno, ¿por qué haces esto? Hombre, porque la verdad que yo soy esos niños, ¿no? Yo soy un poco el emigrante, soy un poco ese niño travieso, soy un poco ese niño perdido, ¿no? Y me siento identificado con ellos. Cuando tú ves generaciones y generaciones que se van perdiendo, que no llegan a nada, que ves que tus hermanos te se mueren, a mí me se murieron dos hermanos de la droga, ves estos niños que no llegan ninguno a la universidad y ninguno estudia nada, pues te duele, ¿no? Y se ve uno con ganas de luchar por ellos, ¿no? Porque si no somos nosotros, no es nadie. Yo creo que nosotros tenemos las claves del barrio, ¿no? Sabemos dónde está cada niño, qué situación tiene, ¿no? Y gracias a Dios, pues ahí estamos, ¿no? Dando el callo por ellos, que es el futuro. ¿A ti qué te pasó? A mí me gustaría que tú me contaras la historia esta mañana. ¿Qué te pasó? ¿De dónde vienes? ¿De dónde has salido? Ahora, ¿por qué piensas así? ¿Por qué ayudas de esa manera a la gente? Yo he estado metido en un gueto que no tenía puertas ninguna, ¿no? Es lo peor. Es lo peor, ¿no? Y la verdad, pues hice cosas en el pasado que hoy en día me arrepiento, ya pagué con mi justicia. Y sinceramente que a uno, pues le va cambiando la vida, ¿no? Y cuando no sale, pues estuve en la cárcel, entré porque también estuve delinquiendo y me coyeron. Y después de un par de años que estuve en la cárcel, pues salí. Allí encontré a Dios en la cárcel. ¿Tú cómo te enganchaste a las drogas, Chulé? ¿Qué pasó? ¿Cómo se engancha la gente a las drogas? ¿Tiene culpa un barrio marginal? ¿Tiene culpa la educación? Porque los que no vivimos en esos barrios, le echamos la culpa a la marginación, a cómo viven los niños. Pero realmente, ¿dónde crees tú que está el problema? Tú que estás ahí, además, ¿no? Hombre, la verdad que la marginación mucha, porque Palma Palmilla es un gueto, por decirlo así, ¿no? Todo el mundo que conoce Málaga, Palma Palmilla no te pases por Palma Palmilla. Allí te roban, allí te... ¿Pero eso tiene la culpa de que un niño se enganche a las drogas? Sí, porque como no entran ni salen, es un circuito cerrado. Entonces, en el circuito cerrado, pues, no tenemos alternativa de poder trabajar, de buscar un trabajo, de buscar una solución, ¿no? Y entonces, pues, nada más que ves, no puedes ver más allá de esas puertas, ¿no? Y yo crecí ahí, en ese barrio, donde no hay oportunidades, donde el dinero fácil, pues, es la droga. ¿Dónde duermes todos los días? Yo duermo que mi mujer se va a divorciar pronto de mí. Yo duermo en la casa de la buena vida, porque es donde mejor duermo, con esos chavales sin nombre, con esos chavales que recogemos. La verdad que es una experiencia increíble. Esos chavales que te da, estás con ellos, los abrazas, te da un poco de sentido, ¿no?, a su vida, le indica. Y la verdad es que es una cosa increíble, no se puede explicar. Al chule se le llegan... La verdad que sí, pero no, porque ve uno los sentimientos y que ayuda a estas personas, que nadie le tiende una mano. Y sobre todo, yo creo, Marilo, que hay que reforzar muy mucho el hecho de esas carencias que son las que existen en este grupo de personas, y sobre todo que ha comprobado el chule que está ocurriendo, ¿no?, que es la falta de comunicación que muchas veces hace que al no podernos expresar con las personas que queremos o no haber alguien que nos pueda escuchar, sabemos que eso no va bien, sabemos que esa actuación no es la correcta y que hay que esforzarse un poquito más en comprendernos unos más a los otros, pero sobre todo buscar ese momento en el que podamos hablar y comunicarnos, porque siempre en la vida, por muy deprisa que vayamos, esa prioridad que no cuesta dinero, hay que tenerla en cuenta y sirve para mucho. Chile, ¿cómo se endereza una vida? Acabamos de ver a un hombre en el reportaje destrozado, sin familia, súper enganchado a la cocaína, no sabe cómo salir de ahí, los problemas que eso además luego conllevan, él temía por su vida, ¿cómo se sale de ahí?, ¿cómo se endereza eso? Con amor y comprensión, el amor es muy importante. Cuando tú ves a un chaval que no puede dormir y que tiene pesadillas, y tú te acuestas con él y eres capaz de abrazar a una persona como esta y darle con un simple abrazo, quizás lo estés curando, un simple abrazo, una manera de escucharlo, por ejemplo me decía el otro día Andrés, quiero ir a mi casa a las 4 de la mañana que tengo que coger un pijama, pues vamos a tu casa y cogemos el pijama, porque si no te damos el pijama pues quizás se le meta otra paranoia y pueda estar malamente, ¿no?, comprensión, amor, abrazo y ya te he dicho, estar con ellos. Y hay gente que vuelve, ¿cuánta gente que ha ido a la casa de la buena vida se vuelve a sus orígenes o no quedas contento? No sé, ¿cuánta gente vuelve a caer? Es muy difícil sacar a la gente de la droga, yo fui un drogadicto y he salido, y me he quitado mi mismo barrio, se puede salir, yo estuve enganchado y he salido, ya llevo 16 años sin tomar droga ninguna, es muy difícil, pero van saliendo, en la casa de la buena vida han podido pasar unas 200 personas, hemos sacado unas 15 personas directamente ya, porque trabajando y en sus casas, ya hemos sacado unas 15 personas. Hay un papel importante, hablabas de tu mujer antes, el de las mujeres, ¿qué papel tienen ellas? Las mujeres, en la casa de la buena vida, pues ya hacen mucho, porque tenemos un colegio por las tardes, a las 4 y media, donde hacemos apoyo escolar, meriendas gratis para todo el mundo, dibujos, y entonces pues las chavalas nos las llevamos por las tardes allí al colegio y hacen la merienda de los niños. Y comida, para toda la gente que lo necesita del barrio, ¿no? Claro, que lo necesita, porque allí hay muchos niños que no tienen donde merendar, y por lo menos pues llegan allí, hacen su deporte y le hacen su merienda, le hacen su bocadillo, su zumo. Bueno, si antes el chule hablaba de su mujer, bueno, ahí está ella, implicada hasta la médula. Sí, la verdad que sí, que menos mal que somos un matrimonio implicado en esto, porque lo hemos pasado los dos en nuestros cuerpos y en nuestras almas. ¿Cómo te apoyó ella? Pues fue una iniciativa de los dos. Ya estuvimos trabajando anteriormente socialmente en el barrio, y nos decidimos de crear un proyecto, presentarlo y luchar por el barrio. ¿Cómo sacar a la gente de la calle, cómo sacar a los niños de la calle? A veces con un taller de boceo, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando empecé el taller de boceo la gente un poquillo se echaba un patrán, pero es todo un éxito, porque ahí es donde los niños desfocan, donde los niños desfocan y de ahí es donde vamos observando a los niños, y ya sabes, si te gusta el boceo tienes que ir a clase. Tú quieres venir aquí todas las tardes, pero ya sabes, tienes que ir a clase, y es como un cambio. Les da un futuro, les da una nueva expectativa, les da una ilusión, les da todo lo que le hacen falta, y yo no sé de dónde saca tiempo para tanto, pero desde luego, y más sería enhorabuena. Y yo creo que es muy importante también que el hecho de que nos presente esta sociedad y estas circunstancias, que todos cometemos errores en función de las vivencias que cada uno tengamos, obviamente esos errores van a suponer un poco más gravosos en nuestra vida. Lo fundamental y lo básico es tener respeto, porque todas las personas creo que se merecen una oportunidad, que nosotros no somos los jueces, somos personas que podemos caer en esas circunstancias, que nos podemos equivocar igualmente, pero que ahí está el caso del chule, en el cual yo creo que se está esforzando para sacar estas circunstancias. Yo imagino que el chule necesita muchísima ayuda, muchas ayudas que tienen que llegar desde distintas administraciones. En fin, no te voy a preguntar por eso, porque eso me imagino que llegará, pero ¿qué te gustaría? Bueno, me gustaría que la Junta de Andalucía y gente que están gobernando, pues que vieran lo que estamos haciendo, que nosotros no venimos a condenar, como ha dicho ella, a la gente. Dios vino a salvar al mundo, no a condenarlo. Y que nos ayudaran, porque verdaderamente necesitamos muchas cosas, que nos apoyen, que nos den lo que es justo. Ahí, como estáis viendo, el taller ese de esculturismo, la gimnasia esa, pues la hemos buscado nosotros. Nos gustaría tener un buen gimnasio, porque hemos hecho un tema de reintegración increíble. Allí en La Palmilla, pues antes estaban todos dispersos, ¿no? Los nigerianos en una parte, los rumanos en otras partes. Y aquí hemos hecho un tema de reintegración muy importante, porque todos entrenamos, todos merendamos, y somos toda una familia, ¿no? Bueno, mañana, ¿qué hora suena tu despertador? A las siete de la mañana. A las siete de la mañana, el chule mañana volverá a estar en pie para ir a recoger a los niños de su barriada. Marginal, dicen algunos, y llevarlos al colegio. Chule, muchísimas gracias por haber estado en el platón. Gracias. Mucho suerte.